No me llores, no me vayas a hacer llorar Para mí, dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír Abrázame fuerte, ven corriendo a mí, te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa que pensar en ti Tú estás dormida y yo te abrazo y siento que respiras Suena con tu sonrisa, te beso muy despacio en las mejillas Necesito verte donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Abrázame fuerte, ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y yo ¡Suscríbete al canal! 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 No, ya no me llores, no me vayas a hacer llorar a mí. Dame, dame tu mano, inténtalo mi niña, quiero verte reír. Abrázame fuerte, ve corriendo a mí, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que te ensale en ti. Tú, tú estás dormida y yo te abrazo y siento y respira. Respira, sueño con tu sonrisa, te beso muy despacio las mejillas. Necesito verte donde quiera que estés, te quiero, te quiero, te quiero y no hago otra cosa que pensar en ti. Solo vivo y respiro para ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero. No, 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 no. No, 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 no. Abrázame fuerte, ay, corriendo a mí, déjame que te diga otra vez que te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero No me llores No me vayas a hacer Llorar a mí Dame tu mano Inténtalo, mi niña Quiero verte reír Brázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Estás dormida Y yo te abrazo y siento que respirar Suena con tu sonrisa Te beso muy despacio en las mejillas Necesito verme Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y despido Para ti Te quiero Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Y no hago otra cosa ¡Gracias! 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 ¡Venexia! 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 ¡Lo tengo preparado! ¡Ya tengo las maletas! ¡Vamos juntos hasta Italia! ¡Quiero comprarme un de seis rayas! ¡Pasaremos de la mafia! ¡Nos bañaremos! ¡Venexia! 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 ¡Gracias! 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 Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Vamos juntos a esta Italia, quiero comprarme un café a rayas Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa Nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal Mucho ni poco ni para comerse el coco, oye ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas, si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco, y ves a una niña disimular Has sido tú, te crees que no te he visto, has sido tú, chico cocodrilo Has sido tú, la que me dio el mordisco, has sido tú, has sido tú Has sido tú Ooooooooh Ooooooooh Ooooooh Yo no hago más que miro en el espejo, yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático, un poco maniático, ya de este lado un poquito mejor Pero ya te digo, no sé lo que pasa, todos los días me escriben mis cartas Llaman a mi casa y luego no hablan, solo soy en risas, tengo que colgar Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, chico Jodrilo Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú, la que me dio el mordisco Lo noto, sé que nos pasa algo Aunque selles tus labios De mal rollito entre los dos Lo noto, tú siempre estás cansada Y nunca dices nada Pero sé que no estoy loco Y lo noto, me está matando poco a poco Y lo noto, lo noto Me lo dicen tus ojos Y esos besos tan flojos Que dejan un sabor amargo y roto Aunque tú me lo niegues No queda más que nieve Donde hubo calor y yo lo noto Puedo ser un cabrón pero no un tonto Y lo noto, noto que mi corazón No sé, no va Que las miradas se caen Y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto Yo noto, noto que me esquivas Que evitas mis caricias, que pones mala cara si te toco Y yo que estoy perdido, no puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Me voy hundiendo poco a poco Todo se va a la mierda entre nosotros Y lo noto Noto que mi corazón No se no va Que las miradas se caen Y que muere el mar Tú y yo tenemos que hablar Porque ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto No se va acabando el aire entre nosotros A la ducha a todos No se va acabando el aire entre nosotros No se va acabando el aire entre nosotros